Hola gente de la red, tenemos aquí un teléfono de la marca Poco. En este gran video tutorial te vengo a enseñar cómo saltar la cuenta de Google, cómo quitársela. Quiero decirte que este método es compatible para los teléfonos Redmi o Xiaomi, cualquier modelo, es lo mismo, es el mismo fabricante. Esto te pasa gente cuando has reseteado o formateado tu teléfono, vuelve a iniciar tu teléfono y se te queda en esta pantalla y ya no sabes cómo destrabarlo, ya no sabes cómo desbloquearlo. En este video tutorial te vengo a enseñar cómo desbloquear, cómo quitar la cuenta de Google. Hay dos formas de quitar la cuenta de Google. Vamos a hacer la forma número uno, pon especial atención para que logres desbloquear tu teléfono sin problemas y con éxito, ¿verdad? Si no se logra con este método número uno, no te preocupes, vamos a hacer más usos de más métodos. Vamos a darle aquí en siguiente, puro siguiente. Aceptamos los términos y siempre que conectamos a internet y siguiente. No copiar. Aquí, hasta llegar aquí, donde nos pide una contraseña. Listos, a partir de aquí. Aquí gente les pide una contraseña. Mucha gente, mucho usuario no sabe qué contraseña ponerle. Aquí le vas a poner la contraseña que tenía tu teléfono antes de que lo formatearas. Puede ser una contraseña, un pin o un patrón de bloqueo de pantalla. Si lo recordaste, simplemente pónselo y dale siguiente y te dejará brincar a la siguiente pantalla. Donde te pedirá un correo, una cuenta de Google, pero en la parte de abajo, izquierda, se activa un botón que se llama omitir o saltar. Ese botoncito, tócalo y listo, tu teléfono ya quedaría desbloqueado. Si olvidaste la contraseña de bloqueo de pantalla, descarta esta opción. Entonces ya solamente nos enfocamos en el correo de aquí en delante. Cuenta Google. Ahí tocamos. Aquí gente, mucha gente le quiere poner el correo de la vecina, el correo del amigo, el correo del amante, el correo de la esposa, el correo del hijo y no se va a poder. Se tiene que poner el correo auténtico que le vinculaste. Es tu cuenta de Google. No sabes cuál es la cuenta de Google. La cuenta de Google es aquel correo que le pusiste a la aplicación de Play Store. Ese correo es el que debes de colocar aquí. Si lo recordaste, pónselo, dale siguiente y le vas a poner enseguida la contraseña y siguiente y tu teléfono ya quedaría desbloqueado. Si olvidaste tu correo o no recuerdas muy bien qué correo le pusiste, entonces tenemos otro tercer mecanismo de recuperación. Tocamos aquí, no olvide, el correo electrónico. Aquí, con esta herramienta vamos a intentar localizar nuestro número, nuestro correo, nuestro correo electrónico o cuenta Google. Para esto, gente, cuando ustedes crearon el correo o cuenta Google, les pidió insertar un número de recuperación, un número de teléfono de recuperación. Casi siempre se pide un número de teléfono. Entonces, vas a poner el número de aquel tiempo, el número de tu chip, de aquel tiempo cuando creaste ese correo. Es decir, debes de contar con el chip también físicamente porque lo vas a insertar en otro teléfono que lo detecte bien, que lo agarre bien y enciéndelo. Porque te van a mandar códigos de verificación al número, el cual estás insertando aquí. Vas a poner, por ejemplo, el número y vas a darle siguiente. En la siguiente pantalla te va a pedir tu nombre y apellidos. Nombre y apellidos y fecha de nacimiento. Los mismos datos con los cuales registraste tu correo, tu cuenta de Google cuando la creaste. Si acertaste, ya te deja brincar y te comenzarán a llegar códigos de verificación a donde se encuentra el número que insertaste. Y ya más adelante te va a dejar ver el correo que se ha localizado, la cuenta de Google. Tocale ese correo, anótalo por ahí en un papel y al igual si olvidaste también la contraseña, pues tócale donde dice olvide la contraseña y regenera una nueva contraseña. Ya cuando tengas todo en regla, regrésate. Y aquí le vas a poner el debido correo, dale siguiente y la debida contraseña y tu teléfono ya quedaría desbloqueado. Pero qué pasa si agarraste el teléfono ya usado de segunda mano, así lo compraste. Entonces ya viene con correo de un dueño anterior y no sabes cómo hacerle. Para ustedes no se preocupen, ya tengo los métodos ordenados, preparados, separados de este video. Ya están ordenados. Esos métodos son métodos muy buenos que te van a funcionar para cualquier versión de Android que tengas. Y también te van a funcionar para cualquier modelo, cualquier marca, Redmi, Xiaomi o poco. Esos métodos pídemelos en los comentarios. Se te van a mandar de inmediato. No olvides apoyar los canales a los cuales se te hace la invitación. Te los voy a mandar vía WhatsApp. Son buenos métodos que te ayudarán a quitar la cuenta de Google. Lo único que debes de saber tú, en tu caso, es qué versión de Android tiene tu teléfono bloqueado. Qué versión de Android tiene. Conforme ese dato, es el método que vas a hacer para poder quitar la cuenta de Google a tu teléfono. Bueno, gente, nos vemos. Ánimo, no olvides apoyar al canal. Pídeme los métodos en los comentarios. Adiós.